No seas cobarde, ya tengo muchas reyes Reyes en el ja, reyes en el alma No, no, no seas cobarde, ya tengo muchas reyes Reyes en el ja, reyes en el alma Eso me pasa, por ser tan tonta Con mi caperucita roja, con mi canastita rota Quedaba sola, brincando piedras Me fui perdiendo y escuché una supuesta voz de ayuda Ustedes son el lobo feroz El lobo que aparece cuando uno está paseando por el bosque Ustedes mienten para comer Engañan, enga, tus años enamoran Todos los emisos, ganan No seas cobarde, ya tengo muchas reyes Reyes en el ja, reyes en el alma No, 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 no seas cobarde No, 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 no seas reyes Reyes en el ja, reyes en el alma Lobos que se comen todo Se comen a la abuela Se comen al cazador Lobos que se comen todo Se comen a la abuela Se comen a caperuza Lobo apriento, lobo putanero Te comes todo porque eres perro Lobo apriento, eres un florero Bata de ropa, hace más hombre feo Yo ya aprendí en conocer caperuza roja Es rey a mi canastita rota En burlar a lobo feroz Para que ya no se burle nunca más de mí Yo ya aprendí en conocer caperuza roja Que no lleva mi canastita rota En burlar a lobo feroz Para que ya no se burle nunca más de mí Sí, 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 sí El lobo feroz El lobo feroz Hoy papi nazaré Desde Miguel Manzano J. Fernández Chilo, 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 chilo Se sentí, se sentí el lobo feroz Se sentí, se sentí el lobo feroz Flechas y flechas no encajan Tú no estabas preparado Y a mí me habían renegado Flechas que encajan Flechas que escapamos Ninguno de los dos se lo había imaginado Son las flechas de corazón de maltratado Engañado que temen intentar De alguna diferencia de lo similar Poesía como una especie De una confesión insana De una partecita de mi corazón Y es que solo puedo cantarle lo que sabré yo No hay otra razón por la que va Y papi nazaré se para Y pa' confesarlo todo Flechas y flechas no encajan Tú no estabas preparado Y a mí me habían renegado Flechas que encajan Flechas que escapamos A veces se me gustan cuando nos miramos Y qué sería de la vida sin tantas locuras Y es que esta locura ya está muy cantada Que cronológicamente yo soy la mayor Y tú con tus pequeñas canas vagas Eres un alma muy vieja Y al mismo tiempo yo no había llorado A la mañana siguiente ya lo estaba haciendo ¿Qué has hecho conmigo, amigo? Me reconozco en ti No te rindas porque sí Y te has robado el trono de los ojos grandes Y tu genética has copiado mis lunares Bailamos, luchamos por sueños en el escenario Pierda tu mente que yo ya lo estoy perdiendo ¡Ja! Flechas y flechas no encajan Tú no estabas preparado Y a mí me habían renegado Flechas que encajan Flechas que escapamos Y uno de los dos se lo había imaginado Flechas y flechas no encajan Tú no estabas preparado Y a mí me habían renegado Flechas que encajan Flechas que escapamos Y a veces se cruzan Cuando nos miramos Flechas... Leurno yeah Conmigo No Rose ¡Shh! ¡Basta! ¡Basta! ¡Shh! ¡Basta! Mujeres en la industria Hay un lugar donde habitan las mujeres Un lugar de creación de mucha acción Es el cine que nuestra madre Alice Gui A la humanidad le dio No somos más las orucas invisibles Somos mariposas online de color Volamos unidas jamás vencidas Sororidad es nuestra señal Luz, cámara, acción, motor Un, dos, tres, es nuestro corazón No somos más las orugas invisibles Construimos en el cine nuestra industria Luz, cámara, acción, motor Un, dos, tres, es nuestro corazón No somos más las orugas invisibles Construimos en el cine nuestra industria Somos capaces de crear y soñar Somos capaces de crear y trabajar Somos capaces de crear y escribir El cine femenino es una realidad Somos capaces de crear y soñar Somos capaces de crear y bailar Somos capaces de crear y dirigir El cine femenino es una realidad Hay un lugar donde habitan las mujeres Un lugar de creación de mucha acción Es el cine que nuestra madre al esquí, a la humanidad le dio No somos más las orugas invisibles Somos mariposas llenas de color Volamos unidas jamás vencidas Sororidad es nuestra señal Música Cámara, acción, motor Juntos, tres, creamos el guión Aquí se entiende todas las actividades El poder femenino de la cinta Música Cámara, acción, motor Un, dos, tres, es nuestro corazón No somos más las orugas invisibles Construimos en el cine nuestra industria Chilo, chilo, drum, chilo, chilo, drums Pa y papi Nazaret Jorge Fernández en el cajón Música 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 Perdido, famoso, atractivo, rebelde, paliente, achorist, con pinche indecente Peter Pan, cautivo, campanita Y a todas partes ella le seguía Festeja, festeja, campanita, no sabes a lo que te estás pidiendo Por festeja, por festejarle Por festejarle piratas, sirenas, idiosas, aventuras y riñón perdido Él no se enterará de tu valor, de tu amor y tu cariño Ay, 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 al sentido Madernal de una Wendy que lo cita en sus cuentos Se sientan escondidos al ser mala Y mi pobre, 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 poquita no se aguanta de su celo Pobre, campanita, ay, pobre, campanita La pobrecita creía que Peter Pan la llegaría mal Pobre, campanita, ay, pero pobre, campanita Su sueño era que Peter Pan no se largara con la hipócrita de Wendy Campanita era pequeñita Estaba bien rica su cuerpo, sus piernas, su brillo, su polvo mágico Ella volaba tan libre, espléndida Hasta que se topó con los niños perdidos Entre los niños estaba Peter Pan El más papacito de todos A él le gustaba fregar al capitán Pa' refregarle quien la pasaba más Pobre, campanita, ay, pobre, campanita La pobrecita creía que Peter Pan la llegaría mal Pobre, campanita, ay, pero pobre, campanita Su sueño era que Peter Pan no se largara con la hipócrita de Wendy Ay, 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 voy pa' mi, lanzaré Importando Importando